Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer Nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube Twitter e Instagram Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Gracias por acompañarnos En esta última edición Informativa Del año 2019 Hoy martes 31 de diciembre Antes deseándoles ya Un excelente y próspero Año nuevo 2020 Les saluda Francisco Torres Tapia Y queremos presentarle Un resumen de lo más importante En las últimas 48 horas Hechos que son noticia En nuestro país Ayer en el departamento De Estelí Logramos entrevistar A la excarcelada política Amaya Eva Coppens Dos veces Presa política Del gobierno De Daniel Ortega Estas fueron sus palabras Cuando le preguntamos Si se sentía Desmoralizada Tras ser apresada Dos veces Por el gobierno Sandinista Bueno Definitivamente Desmoralizada No estoy Más Pues Más que nunca Creo que Bueno Estar ahí Y saber Que realmente Estás nuevamente Sin ninguna causa Detenida de manera Arbitraria Te refuerzo En la idea De que Claramente Absolutamente Nada está normal En Nicaragua Y que Nos hace falta Todavía Mucho trabajo Para llegar A la Nicaragua Pues que realmente Queremos Entonces Eso Y además Las diferentes muestras De solidaridad Que vinieron De todas partes No solamente Pues hacia mí Hacia mi familia Hace pocos días Mis hermanos Mi prima Fueron agredidos En las calles En Chinandés Y También La solidaridad Ha sido Increíble Quiero agradecer Pues aquí A todo mundo Honestamente Nunca Nos faltó Nada Y espero Pues de todo corazón Que sea lo mismo Para todas las personas Que siguen En la cárcel Y todas las que Vayan a detener Porque Creo que Es muy obvio Que Bueno El asedio Las amenazas Siguen Y probablemente Sigan capturando A gente Inocente Sin ninguna razón Más que Protestar En contra De Toda esto Pues Toda esta Violencia Que comete El régimen Hacia el pueblo Nicaragüense Entonces Bueno Desmoralizada Definitivamente No Y Sobre todo Bueno Muy convencida En mis convicciones Muy alegre De De ver a mi familia De ver a Todo el mundo Y ver que Todavía la chispa Sigue viva Y que seguimos Aquí Y que seguimos Resistiendo Desde todos los espacios Darío Noticias A quienes Están conectados A esta hora Gracias por Acompañarnos También Queremos Retomar Esta tarde Las declaraciones De El ex Carcelado Político Pedro Gutiérrez Quien Tras Permanecer 18 Meses En el Sistema Penitenciario Nacional La modelo En Tipitapa Ayer Ofreció Declaraciones Pedro Gutiérrez Es un Ex Carcelado Político Que tiene Una Prótesis En su Pierna Derecha Aún así Los custodios Del régimen Nunca respetaron Su condición física Fueron muy duros Muy dolorosos Hubo mucha angustia Hubo muchos momentos Donde me sentía Ya desvanecido Pero Una vez más Les repito Siempre confía en Dios Me dio la fortaleza La confianza El apoyo que me brindó El pueblo El apoyo incondicional Que me dio mi esposa Mi familia Las personas Que siempre tuvieron Que ver Con mi libertad A ellos Les agradezco Muchísimo Al Papa Francisco Por sus intervenciones Al nuncio A la OEA A la Cruz Roja Internacional A los derechos humanos A mis abogadas Que estuvieron ahí Y Siempre agradeciendo Profundamente Lo que hicieron por mí Ahora Al momento de traerlo A su casa ¿Qué recomendaciones Le dieron? Le dijeron Que era una medida De casa por cárcel Le dijeron ¿Qué exactamente? Si Ellos Alrededor De las 5 Y 6 De la mañana Hicieron una pequeña Entrega Al nuncio Y a la Cruz Roja Internacional Donde se nos leyó Un documento Que nos daban Convivencia familiar ¿Verdad? Nos Leyeron el documento Y que sugirieron De que lo siguiéramos Al pie de la letra ¿Este régimen De convivencia familiar ¿De qué se trata? Como toda situación ¿Verdad? Tiene sus restricciones No podemos salir A lugares Donde se consuma alcohol A manifestaciones Y cosas por el estilo Simplemente pasar En familia Y Y estar ahí ¿Usted piensa Seguir involucrado En la lucha Cívica O Pues Todavía tiene Porque vemos Que tiene La banda negra Que representa A los caídos Su Mi lucha Es por convicción Mi lucha Es por convicción Nunca lo hice Por fanatismo No lo hice Por emoción No lo hice Por seguir A ningún líder Y los respeto Claro que sí Como respeto A todos mis compañeros Escarcelados Porque para mí Ellos son unos Grandes héroes Como también Respeto a todas Esas madres Familiares Esposas e hijos De los hermanos caídos Obviamente usted lo dijo Esto representa La caída De todos nuestros hermanos Del 18 de abril Hasta la fecha Sobre todo La caída De nuestro hermano Edi Montepreslin Y sí Permaneceré firme En esta lucha A como lo he hecho siempre A como lo hice Desde adentro Y seguiré siempre Pidiendo la libertad Para Nicaragua Paz y democracia Darío Noticias A continuación Les presentamos Los mensajes De fin de año Que han enviado Los excarcelados políticos Me refiero A Levi Serrugama Y a Bayron Corea Estrada Hola vandálicos Y vandálicas Desearles bendiciones Para este año 2020 Pedirles por favor No se dejen robar La alegría Ni la esperanza Y invitarles A ser pragmáticos A no hacerse Falsas expectativas Que le lleven A la frustración Como tener una nueva Nicaragua O también Una transición Democrática Verdadera Se va a hacer Lo que se pueda Y vamos a luchar Por ello Vamos a seguir Soñando Para que algún día En Nicaragua Veamos que nuestros esfuerzos Han valido la pena Les invito A seguir remando Contra la corriente A vencer Esos muros Que tenemos En frente Y que a veces Vemos imposible Derrotar Hermanos y hermanas Nicaragüenses Desde el 2018 Y el 2019 Hemos vivido Tiempo difícil En asedios Amenazas Torturas Y detenciones Arbitrarias Hoy Al culminar este año 2019 Debo agradecerles Desde el fondo De mi corazón Debo decirles Gracias Por nuestra lucha Su lucha La lucha de todos Y cada uno De nuestros hermanos Nicaragüenses Sin perder la esperanza De un mañana mejor De una Nicaragua En justicia Debo desearles Un venturoso Bendecido Y próspero Año 2020 En democracia Justicia Libertades Y unidad Claro que si se puede Llénense de esperanza Llénense de fe Llénense de fuerza Que si podemos Cambiar Nicaragua Ya viene Ya viene La mejor Nicaragua No hay mal Que dure Darío Noticias Este diciembre De 2019 Se cumple un año Que al menos 80 nicaragüenses Permanecen en el exilio En Costa Rica Esto de acuerdo A reportes Como La agencia Para los refugiados De las naciones De las naciones unidas También De la comisión Interamericana De derechos humanos Y de la fundación Violeta Barrios De Chamorro Les presentamos Un reporte Cortesía De La Voz De América Sobre los periodistas Que permanecen En el exilio En Costa Rica La fotografía Corresponde Al 30 de diciembre De 2018 Díen que Díen que Gerald Chávez Decidió abandonar Nicaragua Por áreas Poco vigiladas El periodista Relató a La Voz De América Que las autoridades Pretendían apresarlo Lo más difícil De dejar Nicaragua Ha sido Venir a este país Con menos Con menos de 200 dólares Alegando amenazas Realizan a organizaciones De ser Y de pensar Estar cada vez Más comprometidos En alcanzar Los valores Y principios Relacionados Con la dignidad Humana Y la libertad Aunque como nación Nos hemos visto Sometidos A regímenes Totalitarios La inmensa mayoría De los nicaragüenses Se identifica Con la cultura Democrática También la iglesia Promueve La participación De los ciudadanos En el gobierno De la cosa Pública Y en la elección De los gobernantes La democracia Es la única Que puede garantizar La igualdad Y derechos De todos En efecto Se da una especie De dependencia Recíproca Entre democracia Y justicia Palabras Del Papa Benedicto 16 Discurso 27 de enero Del 2006 Nicaragua Clama Un cambio De rumbo Una vuelta A la constitución Y a la institucionalidad Este cambio Exige La realización De elecciones Sin embargo Para que las elecciones Expresen La voluntad Del electorado Deben ser libres E imparciales Para ello Dicha elección Postula Algunas condiciones Indispensables Como Un nuevo Consejo Supremo Electoral Imparcial Una reforma Profunda De la ley Electoral La actualización Del padrón electoral El voto De los ciudadanos En el exterior Y una supervisión De organismos Internacionales Entre otras Frente a tal desafío Político Electoral Consideramos Tarea urgente Que todos Nos involucremos Activamente Para que nuestra sociedad Pueda organizarse Articuladamente Nuestro pueblo Pide Nuevas caras Nuevos elementos En la palestra Electoral Cuadros Renovados Con una visión Genuinamente Ética Dice Este mensaje Agrega además No dejemos Que se nos Imponga Una manera De ser Y de pensar Tengamos El coraje De cambiar De asumir Una nueva mentalidad Marcada por valores Humanos Y cristianos Este cambio De mentalidad Es lo que Motiva Ilusiona Y exige A la juventud De hoy Deseamos Que este año El príncipe De la paz Le llene A todos De consuelo Esperanza Y de su gracia Es el mensaje De la comisión De justicia Y paz De la arquidiócesis De Managua En este fin de año De 2019 Así nosotros También Le ponemos Punto final A esta edición Informativa La última En este año 2019 Nuestro agradecimiento Como medio de comunicación A cada uno de ustedes Por habernos acompañado A lo largo De este año 2019 Que este 2020 Tengan bendiciones En cada una De sus familias Tengan todos Una excelente tarde Y un feliz Y próspero año 2020 Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la La mayoría Nuevamente Se desató Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Estreo com Accelerado Laоронidad que se escucha Nuestra Dec Rancho